Todavía estoy tripeando bastante fuerte, tomé esto a las 8 pm y mientras escribo esto ahora son las 3 y 26 am. Cualquiera que vea mi historial de mensajes sabrá que soy un experimentado psiconauta y que no estoy fanfarroneando sobre la dosis o las cosas que estoy a punto de compartir. Escuchar música en 8D es una puta locura bajo los efectos de esta dosis. Era como estar en un concierto súper nítido y claro. Era como si mi conciencia fuera una onda de sonido 3D y yo me convirtiera en una esfera de sonido. Era absolutamente increíble. Y eso solamente con mis auriculares. Para los que se lo pregunten, juro por Dios que los efectos visuales durante las primeras 3 horas fueron abrumadores. Una hora después, los patrones florales sagrados eran tan abrumadores que ya no podía verme las manos. Sin embargo, era increíblemente hermoso y divino. En su punto álgido, los patrones y la geometría sagrada son abrumadores. Casi al nivel de un viaje de DMT. Una visión hermosa y aterradora, por no decir otra cosa. Puede ser extremadamente confuso en cuanto a lo que estás viendo o lo que está pasando. Tu realidad está fractalizada, tanto si tienes los ojos abiertos como cerrados. El pico fue absolutamente aterrador. Las cosas se pusieron extremadamente raras y la disolución del ego fue inevitable. Como era de esperar en esta dosis. Recuerdo que entré en mi habitación dando tumbos, me arrodillé y me dije a mí mismo que estaba agradecido por experimentar la vida y tener conciencia. En este punto, la geometría sagrada y los fractales eran extremadamente abrumadores. Los sonidos se fundían y mi cuerpo se sentía casi inexistente. Tuve una visión de una criatura emplumada con ojos en todas las alas. Esta criatura era gigantesca en tamaño. Literalmente abarcaba millas y millas. Y había millones, si no miles de millones de ojos. Yo había visto imágenes de ángeles bíblicamente precisos antes. Así que esto no era necesariamente desviado de eso. Sin embargo, este que apareció no tenía la misma presencia divina a la que estaba acostumbrado a sentir con otros ángeles. Como las ruedas dentro de ruedas o ángeles ofanim que vi cuando tomé 400 UG. O los hermosos serafines de seis alas que vi cuando tomé 1300 UG. Sin embargo, este fue diferente. Empezó a darme todo este conocimiento. En ese momento yo sabía literalmente todo y cualquier cosa. Era una locura. Las respuestas no eran lo que yo pensaba que eran. Era increíblemente surrealista. Yo era todo y conocía toda la existencia. Estaba asombrado de cómo este ser era capaz de darme tanta información. Empezamos a hablar. La conversación se volvió increíblemente extraña. Ni siquiera recuerdo de qué se trataba, pero discutíamos conceptos filosóficos extremadamente abstractos. Literalmente conversaciones más allá de cualquier concepto insondable que cualquier hombre pudiera concebir. Ni siquiera recuerdo cómo fue la conversación textualmente. Solo recuerdo que terminó con esta criatura emplumada diciéndome que todo esto podría ser mío si aceptaba que yo era Dios. Le dije que yo no era Dios y me argumentó varias razones por las cosas que sí lo era. Empezó a ponerse agresivo y después de que rechazara su propuesta, se pasó literalmente lo que parecieron eones. Torturándome. Repasando cada cosa mala que había hecho en mi vida y torturándome mentalmente por ello. Recuerdo exactamente mirar la hora en mi teléfono. Eran las 10 y 27. Y este patético demonio o satanás en persona, arrastrándome de vuelta a este infierno eterno de tortura y manteniéndome en este pozo de bucle mental interminable. Estuve atrapado ahí durante décadas, si no siglos. Ni siquiera estoy exagerando. Yo estaba hiper consciente de todo lo que estaba sucediendo. Cada momento, cada segundo entre segundo, este demonio me torturaba por cada pecado que había cometido. Diciéndome de las formas más intrincadas cómo no podía ser perdonado y que no había salida. Levanté la vista y vi que sólo había pasado un minuto. 10 y 28. Había tomado esta dosis de 800 UG con unos amigos íntimos y mi novia en nuestro departamento. Todos estábamos intoxicados, pero yo era el único que tomó LCD. Mientras todo esto ocurría, todos los que estaban allí me veían normal. Sólo me percibían como si mirara al espacio de vez en cuando antes de reagruparme con ellos para continuar nuestra conversación. Bajo la superficie, yo estaba luchando esta batalla mental interdimensional con este ser satánico que estaba abusando de mí. Después de lo que me parecieron siglos, acabó por dejarme en paz. Enfadado porque no quería aceptar sus enseñanzas. El resto del viaje fue increíblemente agradable y la bajada fue un gran alivio para ese pico infernal. Me lo pasé genial con todos los que vinieron esa noche. Nueve horas después, todavía tengo sinestesia involuntaria y mi cuerpo parece tener límites muy indefinidos a veces. Los que viajan sabrán de lo que hablo. Yo diría que en este momento, 4 y 18 AM. Mi bajada se parece mucho a lo que es un pico de 300 UG. Diré que cometí un gran error al tratar 800 UG como una dosis recreativa con amigos alrededor. Voy a decir que mientras el set, o sea, las personas que estaban allí esa noche eran increíbles, esto fue definitivamente el setting equivocado. Todo el mundo estaba jodido y colocado y yo tomé esta droga con la mentalidad de colocarme muy fuerte en lugar de mi perspectiva más cautelosa con el ácido que uso normalmente. Algunos momentos fueron increíblemente eufóricos y celestiales. Tuve un pico aterrador que me enseñó mucho más sobre esta sustancia de la que creía saberlo todo. Fui un poco demasiado confiado y engreído, pensando que ya que tenía una docena de viajes, incluyendo un viaje de APE de 7 gramos en mi haber y los viajes de ácido que van hasta 400 UG, probablemente podría lidiar con uno de 800. He tomado una dosis atípica accidental de LCD líquido de 1300 que fue realmente increíble y positivo. Eso es lo que inicialmente me hizo querer explorar y mapear el territorio que me perdí entre 400 y 1300 UG. Así que no pensé que habría dado un año en comenzar en algún lugar aproximadamente en el medio, en este caso 800. Como he dicho antes, mientras que en la superficie parecía una persona normal, tan normal como alguien puede parecer mientras está colocado, en mi interior pasaban muchas cosas. Ahora entiendo por qué alguien se suicidaría en un mal viaje de ácido. Estaba muy agradecido de tener amigos y una novia increíble que me mantuvieran atado a la realidad. Esta mierda se podría haber tornado muy oscura si no hubieran estado allí. Aunque no necesariamente un mal viaje, tuve momentos terribles. Literalmente experimenté el cielo y el infierno en este mismo viaje. Me hizo desarrollar mucho más respeto por el LCD. Siempre he tenido respeto por los psicodélicos, pero me aseguraré de tener en cuenta que hay que vigilar el set y el setting. Por primera vez tomé ácido en un entorno recreativo con la intención de colocarme con mis amigos, pensando que podría manejarlo por mis experiencias anteriores y acabé con el culo al aire. Trata el ácido con respeto, aunque tengas experiencia. El ambiente, el entorno y la intención juegan un papel muy importante en el resultado del viaje. Me llevó un rato escribir esto, ahora son las 5 y 22. Es reminiscente de un pico de 200 UG. Visuales desvaneciéndose. ¡Gracias!